No le des tantas vueltas a la cabeza, no sé que te duela más de la cuenta Es así en línea recta, antes llega, no te duermas la lengua Que no te muerda esa mierda, acepta, que te ciega, ver la nieve, ver la niega Frena, no le des tantas vueltas a la cabeza, no sé que te duela más de la cuenta Es así en línea recta, antes llega, no te duermas la lengua Lengua, pierda, que te ciega, ver la nieve, ver la niega Puerta, cierra esa carpeta y la cremallera de la maleta Carretera, aguafiesta, te espera afuera en las escaleras que amanezca Que te prevengan las tinieblas, que dejas la ceguera intensa y para fechas venideras Si perseveras, te liberas de la enreera que restas con destreza Te trepan, cefaleas, vidreas, te inyectan el néctar de la huerga perpetua Se amueblan, se cuelan la montera, causan náuseas, morales adversas Amnesia, inercia, bella escena de decadencia No caigas la arrogancia, nunca sacias la malicia de esta bestia boquiabierta Pon los esquí en la tierra, quita el polvo, quita el polvo No se nos venda, monos, cebras, presas, fieras, lobo y ovejas Negras, plenas, buenas parejas, almas gemelas Perfectas, parenteras, irreconciliables diferencias Tela, no le des tantas vueltas A la cabeza, no sé que te duela Más de la cuenta Es así, en línea recta te llega No te duermas la lengua Que no te guarda esa mierda, acepta Que te ciega, ver la nieve, ver la niega Frena, no le des tantas vueltas A la cabeza, no sé que te duela Más de la cuenta Es así, en línea recta te llega No te duermas la lengua Que no te muerdas esa mierda, acepta Que te ciega, ver la nieve, ver la nieve De pie Suenan trompetas por la conalmenta que llevas a cuesta Con la colgadera te quejas de la gustela No me vengas con esa Que ya no te interesa la hora muerta De penitencia y con tendencia al dilema Que la correa de perlas que rodea la presa Aprieta sin tensa en la cuerda Se resbala de la pasarela aquella extraña pareja A una estrella lejana se acerca Con chaqueta tejana te acecha Cada velada de pata negra En la taberna de cabecera Se hace rara en la tapadera Sin redadas te desmantelan Es como si te conocieras Princesa al colmo Un poli creustrofórico Al olmo no le pido pera No es lo mismo la luna para un astrólogo Que para un poeta Imperfecciones perfectas Irreconfectas Irreconficitas Arrm Que te des tantas vueltas A la cabeza No sé que te duela Más de la cuenta Es así en línea recta Te llega No te duermas la lengua Que no te muerda esa mierda Cesta Que te ciega Ver la nieve Ver la niega Frena No le des tantas vueltas A la cabeza No sé que te duela Más de la cuenta Es así en línea recta Te llega No te duermas la lengua Que no te muerda esa mierda Cesta Que te ciega Ver la nieve Ver la niega ¡Suscríbete!